Chapo, ¿tardaron una mitad en romper el hielo? Pienso que sí, creo que nos costó un poquito arrancar. Sinceramente, el Kai Zaragoza hizo un buen partido al principio y bueno, después del tercer cuarto agarramos nuestro ritmo y jugamos de la manera que teníamos que jugar para poder conseguir este gran triunfo. ¿Sabían que era un riesgo el tema de los triples del Zaragoza? Sí, sabíamos que era un equipo que realmente juega muy abierto, que complica mucho con su tiro exterior. Igualmente, por más que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, nos metieron bastante y nos hicieron mucho daño en el primer tiempo y bueno, eso le abre la zona, le abre todo. Entonces, realmente se nos complicó un poquito. Pero bueno, el tercer cuarto salimos como teníamos que salir, agresivo, ser el equipo que ataque en defensa y bueno, se notó en el nivel de juego. Dos cosas que dan la sensación de que influyeron. La primera, ese es el recuerdo de Kinky, si un poquito en la cabeza lo tenía. Y la otra, bueno, la eterna presión del local en el primer partido, ¿no? Sí, yo creo que influye, ¿no? Aunque uno diga que no, yo creo que influye en jugar de local, soltarse un poquito en el primer partido sobre todo. Yo creo que desde ahora, haberse sacado la presión del debut, del primer partido, de por ahí estar favorito en ese partido, yo creo que nos va a venir bien y creo que vamos a jugar de mejor manera. ¿Y lo del Kinky también estaba un poquito? ¿Lo del qué? Lo del Kinky. Bueno, se perdió con un equipo muy poderoso como el Kinky. En Barcelona también, en Euroliga. Son dos equipos muy fuertes que uno trata de imponer el juego que uno quiere, pero lamentablemente no se puede porque tiene mucho talento individual y realmente nos complica. Chapo, ¿vos podés explicar por qué estos triunfos en 23 partidos después de un arranque tan irregular al menos? Bueno, yo creo que mucho el ritmo de empezar a ganar y empezar a sentirse mejor. Creo que veníamos en una racha muy negativa, muy para abajo y sinceramente nos estaba cortando mucho. Pero después cuando empezamos a ganar, nos empezamos a dar cuenta de que jugando de la manera que nos está dando Sank, que nos está enseñando a jugar, creo que fuimos ganando y ganando y bueno, fuimos tomando mucha confianza. Una lástima que se haya roto esa racha en Euroliga, más que nada. En Liga estamos muy bien y creo que ahora en este momento estamos tranquilos y nos sobra, pero Euroliga es una lástima que esa racha no haya seguido. ¿Y hoy también fue una prueba en cuanto al tema de Oleson? Sí, fue una prueba, pero bueno, eso son cosas que tienen que pasar y bueno, el equipo optó por lo económico, porque bueno, ya todos saben la situación económica acá en España no está de la mejor manera. Entonces bueno, trataron de conseguir el mayor beneficio económico el Vasconia, el mayor beneficio el Barcelona deportivo y creo que Bratol eso también hizo lo que tenía que hacer. En el buen momento del Tau, en el tercer cuarto, bien genio. Sí, sí, la verdad que bien, creo que hoy se soltó mucho más, el partido anterior ya estuvo un poquito más presionado, un poquito más ansioso, pero hoy yo creo que hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Entrar, tomar su tiro, porque realmente es un tirador muy bueno y bueno, y hacer lo que tiene que hacer en el tercero. Chapo, hoy a la mañana hablábamos del tema de Real Madrid o Barcelona, ¿qué les convenía a ustedes? Esa fabada que se habla siempre antes de un partido, porque finalmente, seguramente para ustedes es lo mismo, pero un Barcelona con Navarro tocado, se notó al final casi no jugó. Bueno, el Barcelona es el Barcelona y tiene suficientes individualidades para sufrir cualquier falencia y yo creo que es un gran equipo. Entonces, hablar de que Navarro no está bien, no creo que sea justo, creo que tenemos que tratar de hacer las cosas bien y ya está. El Barcelona es grande y es un gran equipo. Hablame de vos, estuviste, no sé si ansioso, pero sí con una energía un poquito mayor a la habitual, ¿puede ser? No, la verdad que vengo jugando bastante parejo en todos los partidos, creo que no hice nada especial, hice lo que tenía que hacer y ya está. Y bueno, sinceramente me encuentro bien y confortable con el rol que estoy haciendo y bueno, me siento feliz de que el equipo esté mejorando y esté cada día mejor. ¿No extrañabas un poquito esto? Sí, sí, la verdad que se extrañaba y bueno, muy lindo el ambiente en el pabellón y muy lindo lo sucedido el día de hoy.